Brizuela y Kravitz en el dos contra dos. Brizuela contra Kraver. Brizuela... ¡Ah! ¡Qué canasta le daría Brizuela! La mamba vasca picando a Valencia Basket. Tres arriba, Unicaja. ¡Qué canastón, eh! Si es que se le caen los puntos de las manos a este tío. Nada más por la derecha. La ley como... como rompe.